Lo que nosotros queríamos era no solo abrirla al público e ir al encuentro de todas las personas a esos centros de las ciudades, sino también podernos mover por todas las islas para que todos los canarios y canarias pudiesen disfrutar de la feria, no solo los de las islas capitalinas. Antiguamente siempre se hacía en la isla de Tenerife. Por tanto, nuestra apuesta fue sacar la feria de un espacio cerrado y llevarlo isla por isla. Y la verdad que estamos súper contentos de llegar a Gran Canaria, nos hace mucha ilusión. Es verdad que la primera prueba de fuego fue en Santa Cruz de Tenerife, funciona muy bien. La segunda, La Gomera, también funciona muy bien, con los productores muy contentos, el público también con un feedback muy bueno. Y llegamos a Las Palmas con mucha ilusión. Tenemos detrás de nosotros más de 60 productores que van a estar presentes, algunos con puestos de producto, otros con puestos gastronómicos, otros con sus productos en una especie de supermercado que tenemos especialmente solo con producto local, lo que significa que vamos a tener muchísimos productores la oportunidad de vender y dar a conocer ese producto local, que es verdad, lo queremos modernizar, poner de moda y acercarlo al consumidor. Que el consumidor lo conozca de primera mano y lo valore para que después lo siga comprando en su día a día. Porque al final, desde la Consejería de Agricultura entendemos que la parte de la venta a veces es la más difícil en nuestro sector. Es difícil ya por sí de producir, pero vender también lo es. Tenemos muchas limitaciones y por tanto facilitar que esos canales cortos de venta, como pueden ser las ferias, donde también se pueden hacer muchísimas relaciones con clientes potenciales. Bueno, esa es la apuesta del Gobierno de Canarias y ahí seguiremos. Y además yo creo que es el escenario ideal en el sitio, yo creo que emblemático, Las Palmas, que es el Parque San Telmo Triana, que nos encanta a todos. Yo creo que es una zona comercial abierta, muy dinámica, donde las personas que acudan pueden disfrutar de muchísimas cosas. Pueden ir con la familia, con los amigos, con los niños y pueden disfrutar de comprar producto local, de conocer producto local, pero también hay catas, talleres para descubrir, no solo para adultos, sino para que los niños también se diviertan. Pueden hacer catas con frutas, catas con gofios, para los adultos catas con rones, por ejemplo. Y también cuestiones más de ocio, ¿no? Por el fin de semana, pues toda esa zona gastro, donde tenemos más de 11 puestos de gastronomía con comida y alimentos y bebidas. Canarios con conciertos, es decir, para pasar un rato agradable con los amigos, con la familia, en un fin de semana previo a Navidad. Además, un fin de semana con un derbi. Canario, yo creo que va a ser un fin de semana de muchos actos, muchos eventos, ya preparando motores para el Black Friday, para las Navidades, y bueno, también para seguir dinamizando la ciudad. Yo creo que también tenemos que darte las gracias a todo el equipo del Ayuntamiento, a la concejal del Distrito, que nos ha ayudado muchísimo, a ti como alcalde por esa colaboración, para dejarnos todo ese espacio, que sabemos que ha sido complicado porque son épocas de muchos actos, de muchos eventos. Así que desde el Gobierno de Canarias, muchas gracias por la colaboración. Y nada, invitar a todo el mundo a que participe, a que nos conozcan en la página web. Y como saben, pues a partir del jueves, jueves a mediodía, jueves 24 los esperamos, jueves hasta las 11 de la noche, viernes y sábado hasta la 1 de la madrugada, y el domingo, como el lunes hay que trabajar, pues hasta las 9 de la noche nada más. AgroCanarias, después del éxito que me consta, que ha tenido tanto en Santa Cruz como en La Gomera, el poderlo traer aquí a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que algunos dirán que, bueno, se hace porque el perfil de AgroCanarias es darle una visión mucho más moderna al sector primario, llevarlo a zonas urbanas donde la gente pueda disfrutar del kilómetro cero. Estamos de acuerdo, pero yo siempre cuento que aunque se vea la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como un lugar puramente urbano, hay que recordar que somos el municipio con más cabezas de ganado de todo el archipiélago. Bueno, lo corrijo porque creo que nos ha ganado, nos ha superado a Wimes porque se ha llevado a las cabezas de ganado de Eclese, pero quitando esa anécdota, lo cierto es que somos un municipio urbano, una gran ciudad, pero al mismo tiempo con un gran sector primario, importante, que estoy convencido de que va a estar representado también en esta feria junto con los productores de todo el archipiélago y que va a poder compaginar el elemento que decía antes, el kilómetro cero en el sector gastronómico se está cumpliendo en una necesidad, en una apuesta importante en esta ciudad, en la zona donde se va a colocar, que es uno de nuestros cascos históricos, en el barrio de Triana, pues va a tener además la complicidad de mucha restauración que está apostando también por el kilómetro cero, estamos apostando porque eso sea un elemento de calidad en el distrito centro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero todos los estamos apostando porque eso sea un sello de calidad que nos está dando reconocimientos en el ámbito de la gastronomía y que está haciendo que hoy venir a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se pueda disfrutar de todo tipo de comidas de todo el mundo, pero que el fondo, incluso aunque sean comidas del otro lado del planeta, pues el estilo del otro lado del planeta, salga con productos curiosamente traídos de la tierra o del mar en Canarias. Esto es una realidad que estamos, yo creo, constatando en los últimos años y que nos ha dado muchos premios en el ámbito gastronómico, pero como digo, la ciudad se puede convertir gracias a esta apuesta de la consejería y del gobierno de Canarias en un escaparate que yo creo que va a ser un escaparate fantástico para promocionar a todos estos productores del sector primario que pueden ver en esta ciudad, de luego, un lugar para poder exponer algo que para nosotros es clave, que es que sin tener capacidad de producción en el sector primario no tendremos la sociedad en la que vivimos. Yo estoy convencido de que esto va a ser así, además con el ambiente que va a haber, que no simplemente la típica feria, sino donde la acción, el ocio va a estar unido para atraer al máximo de público posible. Así que yo darles las gracias que nos hayan elegido este año, estoy convencido de que va a ser un éxito, además sin restricciones de ningún tipo, que podamos disfrutar en todos los ámbitos y la ciudadanía pueda tener un espectáculo fantástico y que lo puedan disfrutar y degustar.